7 metros 7 metros Y que la sacó barata La sacó barata, cayó parada Se destrozó los talones Por suerte no se rompió la cadera No, por favor, impresionante Pero los talones Estaban complicados Ahí está Eso que vos no lo podés ver No, a mí me impresiona Me impresiona Ponemelo de nuevo, Eugenia Porque para que la gente vea la caída Porque estaban llevando una colchoneta Como para que la caída sea No llegó, bastante lento Pero no llegó No, no Hay que caminar en la nieve Podría haberse corrido un poquito No podía más el hombre Si el otro corre Mirá con la persimonia que va a ir Es verdad Si hubiese Bueno, no sé Viste que el destino está marcado Mirá como cae Ay, por favor ¿Y qué pasó? Hoy por hoy ¿Cómo está la salud? Bueno, hoy está bien Ayer la operaron Una operación que duró ¿En dónde la operaron? Allá en En Estados Unidos En Aspen En Aspen Ahí la operaron De hecho, ella subió algunas fotos Donde, bueno, su hija Maravillosa Estuvo, Antonia Estuvo en la iglesia rezando Ay, maravillosa Escribió una cartita también a su mamá Para contarle Que había estado rezando por ella Y que por suerte había salido todo bien Y que los médicos Habían podido sacar adelante a su mamá ¿Qué hora tiene, Helena? Y tendrá 11 años Qué bárbaro Más o menos No la tengo exacta la edad Venir igual, chicos Dice, mamita Callate La segunda Graciela Borges Mamita está bien Todo salió como esperamos El doc muy contento Pronto estará con nosotros Gracias por tanto amor Y por todos los mensajes Soy una afortunada Esa es la nena Que está con la tía Está grande Claro, está grande Esa es la tía La hermana de Vero Lozano Que también está con ellos allá Ay, mira la velita Y después le dejó este regalito también Que lo subió Vero Lozano Mi amor 12 años tiene La chica está acá No, no, están allá Ah, están todos Están todos allá Subió una foto de la hermana también Claro Un posteo Ese posteo anterior Lo sube la hermana también También Que se ve que la dejó a la nena Que escribiera ¿Cómo no? Está muy bien Eso en las redes Y subieron una foto las dos juntas Que estaban en la iglesia Se ve la virgencita atrás con la nieve Ay, ay, mamita Después le hizo ese regalo a la mamá Mamita, te amamos Y después la hermana Ahí está Qué parecida es Es parecida, ¿viste? Pasita de Vero Con la hija Con la hija de Vero De Vero sube este posteo Donde hace este comentario Bastante sentido Estamos felices Mamita salió viendo la operación Es lo mismo, ¿no? Que la historia Ahora esperás poder verla Te amamos Pronto te tendremos con nosotras En casa Qué bueno, bueno Vero dijo Que ahora la rehabilitación es larga Que va a tener que Aprender a caminar de vuelta Me llamó la atención Te paran, mi amor Cuando te paran Te van diciendo Tenés que dar un paso El apoyo ¿Vos sabés lo que es el apoyo? El talón Lo explicó muy bien Furgán cuando estuvo en este programa Esta semana Que lo tuvimos Y después salió en varios lugares Lo que nosotros habíamos Claro Porque explicó él Que iba a tener que Lo que vos decías Que aprender a caminar nuevamente Suena como duro Aprender a caminar Es durísimo Pero es Es parte de la rehabilitación Aprender a escribir también Porque yo después de mi primer COVID Tuve que aprender a caminar Y aprender a escribir Porque me quedé sin musculatura No podía agarrar el lápiz Y hacía una palabra Y se me caía Entonces uno aprende No está mal Además no es grave Es volver Claro A caminar Y volver a la vida Y debe sentir Y a usted debe haber pasado lo mismo Carmen Como que es un antes y un después en la vida Porque ella creía que se moría Las cosas que te replanteaste No, terrible Dice que lo primero que le dijo a él Cuando lo vio Acolchó De la accidente Le dijo perdón Le pidió perdón ¿Por qué? Sin culpa Porque estaban en vacaciones Y se cae Un accidente Y como que le arruinó las vacaciones a todos Dijo perdónenme Lo primero que le surgió Es decir Ayer vos sabés que ella subía a la noche Una foto Donde ella estaba internada Y en el sillón De la habitación Estaba el corcho Recostado Y ella le puso No me acuerdo palabras Más palabras menos Pero le puso como siempre Ahora lo va a poner Ese es uno de los agradecimientos Que subió Mirá La nieve Gracias por el amor Y las oraciones He recibido Más amor Más amor De lo imaginado Por Mí Por mí Por ahí Por mí Gracias Gracias Dios Virgencitos Virgencitas invocadas Santos Santas Ángeles Energías Cada uno a su modo Y bajo el nombre Que hayan elegido Ha llegado a mí Y me han colmado de paz y amor Que gracias Haciendo los rezos Es difícil leer esta pantalla No, no Nosotros Claro Porque estamos muy cerca Se lee bien de lejos De lejos Es una pantalla maravillosa Lo que pasa es que Tan cerca La otra día Yo leí mal el inglés Porque está cerca Perdón Perdón ¿Algún problema? Algún problema